Me ha olvidado la cera del pelo en Cádiz y llevan estos pelos. Lo primero que hago cuando llegan a París va a ser una buena comprasión de cera de pelo. Bueno, estamos aquí desayunando, en este momento son las 6.30 y 7 de la mañana. En este momento estamos, no sería la aeronada, dentro de lo que sería el avión. No sabían las maletas, oye, sitios, sitios. Bueno, bellita, yo no sé ni reír, ni llorar, ni qué hacer. Estamos en París, ¿vale? Ya estamos en París, estamos en... Desde cuatro horas de... 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 de metro, se nos ha estropeado el metro. Hemos ido al metro, nos ha costado la de Dios encontrar el metro. Primero hemos cogido un taxi del aeropuerto del terminal a otro terminal para coger el taxi. Bien, 13 euros. Luego hemos cogido unos billetes de... de... de metro de un día. Hemos entrado al metro, nos ha costado también media horita. Se ha estropeado el metro, no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba. Todo el mundo ha salido... ...y nos ha salido y todo el mundo ha ido a un autobús. Todos dentro, así, todos dentro, como pegados todos, como en la paga. Bueno, la cosa. Hay una hora hemos estado dentro del autobús. Son las 12 menos... Son las 12 menos 10. ¿Horas? Pero estamos en el centro. En ópera estamos. Mira qué bonito, ¿eh? Se ve súper bonito. Mira, aquello con todo allí. Anda, 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 anda. El día es, en este vídeo, probar comida callejera de París. En plan, puestitos callejeros de comida. Vamos a probarlos y a ver qué nos ofrece la calle París. Bueno, el autobús no ha venido, ¿eh, cariño? El autobús no ha venido. Hoy, por lo que sea, el transporte no está a nuestro favor. ¿Qué hemos decidido? Os preguntaréis. Vamos a ir andando, 49 minutos, así lo digo, 49 minutos hasta el hotel. Mira la Maite cómo va con su maletita. Oye, ¿está París de bonito? Mira qué bonito. Bueno, ya hemos llegado al hotel. Ella se ha apalancado. Para no morir, hemos comprado galletas, unas palatas y chocolate negro. Nos hemos sentado aquí, en la entrada del hotel, porque la habitación, la habitación, por lo que sea. Bueno, por fin estamos en la habitación. Voy a hacer un rápido room tour para no perder el tiempo, porque si no, el vídeo me va a salir muy largo y no me apetece. Se entra por aquí, tenemos por aquí lo que sería un poquito la WC, el baño. Aquí la retreta, pum, pum. Aquí pues un cacharrito, aquí un espejito maravilloso, la que tal aquí estoy yo. Sí, la ducha me encanta que sea así, en plan negra, ¿eh? A mí sí, la ducha oscura me filta. Tenemos ya la habitación, que ya está llena detrás dos camitas maravillosas con sus largaritas, su televisión gigante y aquí una mesita. Y aquí, pues cosita. Y luego la vista tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, ahí está. Eso es una mierda, Iván, eso le enseñé una mierda, eso es una mierda. Pues desde aquí agradecer a Wayneabox, que estamos aquí gracias a ellos, que Wayneabox, para los que no lo sepáis, es una agencia, bueno, es una página que te da viajes o sorpresa, que te dicen dos días antes cuál es su destino. Es una fantasía y ellos todos lo organizan todos, te cojo en el vuelo. Y ahí os dejo por aquí el link, si queréis bichar un poquito de la movida. Bueno, me voy a duchar y me voy a cambiar, porque tengo unas tintas. Voy a limpiarlo, me he cambiado la sudadera y la camiseta y nos vamos a la calle. Bueno, Bellita, uy, bienvenido a Gallazón, por fin estamos aquí en la Torre Eiffel. Hemos llegado ya, parecía que no íbamos a llegar en la vida, pero cariño. Un poquito alejadito al centro. Sí, mira, aquí está el río. No es mal que nos ha dicho un chico en el metro, eh, Torre Eiffel, Torre Eiffel, hemos salido del metro. Porque como la Maite no se da cuenta de dónde estamos y cómo le llamamos. Y yo, pero yo te he dicho, me he dormido yo, y le he dicho, a Ma, me voy a dormir. Y ella me ha dicho, no, y ella me ha dicho, pero ¿cómo se llama la parada? Para que yo esté atenta. La Torre Eiffel, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. ¿Ves? Porque habla, toda la gente nos ha ayudado. Es gente majísima en París, los quieren hasta en París. Vamos a ver, comida callejera, que este vídeo es de comida callejera y de momento no hemos visto ni un sitio de comida callejera. Bueno, aquí vemos un cachiringuitazo que tiene hot dog, trepes, café, chocolate, y la cola que hay es bastante importante. Pero aquí al lado hay otra, justo debajo de la Torre Eiffel, que tiene paticería. ¿Qué es paticería, Ma? Paticería. Ah, pero mira, vamos a mirar lo que hay. Mira, tenemos paninis. Oye, yo uno de estos igual sí, ¿no? Sí, sí, yo también, jefesitos. Uno de estos, vale, aquí pone baguette tostado, 6.50, tomate mozzarella, bacon, bueno, bacon supongo. A ver, con tomatitos. Ah, y un sandwich, no, el sandwich no. No, el sandwich no, este es el tomatito, este. Sí, luego los míticos macarons de estos de Francia. Y luego ya hay, hay dulce. No sé por qué ahí hay tanta gente y aquí hay tan poca gente. Aquí había pizzas, Iván. ¿Aquí hay pizzas? Aquí también, son pizzas fáciles. Esto es como pizza. Ay, qué bonito el chiringuito este, ¿eh? Es como el de Donosti. Y una manzana así, Iván. ¿Manzana? Mi manzana, ahora una manzana. Es como un zumo de chiringuito, un zumo de chiringuito, un zumo de chiringuito, ¿eh? Es que a mí este chiringuito no me transmite buena confianza, ¿eh? Porque no hay mucha gente. Hola, eh, two paninis. ¿Cuál es? Este, uno. Este y este. ¿Qué? Tomatitos, sí. Two. One, 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 one. ¿Qué tenéis? ¡Zumos de frutas! ¡Zumos! Orange, you, you have juice? Sí, sí. Natural. ¿Qué? Natural. Oral, natural. ¿Ves? Orange de natural. Natural, ah, va a querer naranja, ¿eh? Orange only natural. ¿Plátano y manzana, pa qué tenéis, pues? ¿Plátano, manzana y zanahoria, pa qué tenéis? Pues chicas, era adorno yo que sé, pa qué tenéis. ¿Manzana esto pa qué? Esto, tú como ffff. No, pa qué está esto, manzana, plátano. It's English, yes, English. ¿Manzana y plátano pa qué son? A ver, she want a juice with con qué. Yo, manzana, plátano y naranja. She wants apple, banana and orange. All, ah, banana no. Just apple and orange. Ok, pues ya, apple and orange. Ah, manzana y naranja. Yes, pshh. Vale. Pues ella quiere un zumo de banan... Manzana y naranja, plátano no se puede. No. Banana no. Dos baguetes, 13 euros, o sea, cada uno saldría a 6,50. Y el orange juice, ese que se ha pedido, la mujer está, 5,50. A ver, a ver, ella está ya bebiendo ahí lo suyo, su cacharro. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Muy buena. ¿Sí? Pero para los 5,50 que ha valido, cariño. Vamos a meter aquí, ¿no? A ver, de cerca, ¿cómo es? Y con la pajita francesa. Sí, está rico. Con el sol que pega aquí. Como pano, está rico. Manzana con... Naranja. Oye, mira qué bonito me ha salido el birrial con la torre Eiffel. Justo exactamente nos ha tocado ahí. Ha hecho gracia porque las chicas de ahí justo estaban haciendo el birrial también. Ellas de ahí, pues estaban haciendo el birrial. Así se ha quedado. Voy a publicar en Instagram, en Stories. Que oye, si no me seguís, cariños, ya podéis seguir en Instagram, ¿eh? ¡Qué cuadro! O sea, una mierda esto, ¿eh? No me digan que nos doy ni un tomatito. Esto no tiene tomatito, me cago en la leche. Mira, mira, no te ha dado bien. Mira, no tiene ni un tomatito, es el de queso, queso todo. Vamos, trámese. Mierda, no te ha entendido bien. ¡Qué desastre! Bueno, vamos a la torre Eiffel. Con la pizza esta... Bueno, también te digo, la pizza poco francesa es esto. Podríamos haber pedido una crepe. Bueno, mañana si eso pedimos una crepe, porque esto de franceses no tiene nada. A ver, pagar 6,50 por esta basura, porque esté justo enfrente de esto. Eso está mejor, ¿eh? El mío es horrible. Bueno, Peñita, está en este momento el cielo más bonito. A ver si se nota. En la cámara... Bueno, acabamos de hacer... A ver si está amaneciendo, Iván, en vez de ir... Sí, a ver si se ve. Mira. Está impresionante, impresionante. Mira, qué bonito. Bueno, acabamos de hacer un directo en TikTok. También que íbamos a venir. Entrevistando a la gente y ha sido maravilloso. Bien, que van a venir Maite y Iván y nos han puesto París espléndido, ¿eh? Vamos a tener una foto. Espléndidísimo, de verdad. A foto. Mira, estamos viendo que hay como un chiringuito. Lo que no sabes qué es. Está justo aquí. Bueno, este es el río... Este es el río Sena, ¿no, mamá? El Sena. Bueno, pues aquí hay un chiringuitazo. Yo creo que vamos a investigar lo que es. Según lo que sea, pedimos algo. Y así investigamos. Sí, no sé lo que es. Ah, mira, pues sí, son crepes. Vamos a coger un crepe calentito para comerlo de camino. Que queremos ir a tomar un coffee. Y ya de mientras... Sí, sí. Vamos a pedir aquí. Que en sí el chiringuito tampoco se suena de otro mundo, pero oye. Tiene la esencia. Tiene la forma. Bueno, creo que es el crepe de Nutella que más Nutella tiene y más mimao está de toda mi vida. Pero le ha echado un asaco Nutella, ¿eh? Y le ha sacado con un color, una de duración. Sí, sí. Él lo hacía con gusto, ¿eh? Una simpatía. Parece que es que se enreía con Nutella. A ver, grabame. Una sonrisa. Os voy a enseñar. Está caliente. Mira, 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 mira. Ahora sí, ahora. Yo también quiero un mordisco. Me falta aquí como un cafecito. Ahora lo vamos a tomar en un sitio que sea francesa, bonito, 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 pero cookie, cookie, cookie. Yo voy a tomar un chocolate negro, pero con fuerza, ¿eh? Está. Oye, y 3,50 me parece como súper barato. Oye, por cierto, el hotel está muy bonito, pero está un poquito a dado por saco. A ver luego cómo volvemos al hotel, ¿eh? Eso va a ser como una cuestión bastante importante. Bueno, mirad dónde venimos a tomar el café. Ella ha entrado con todo su coño para mirar los precios y verás cómo sale pitando, ¿eh? Verás, verás. ¿Cómo sale esto? Crema Galaxy, aquí pone. A ver, entrantes no, especialites tampoco. El café quiero yo. ¿Qué? ¿Cuánto vale? ¿Cuatro euros? Una bola. Esto es helado. No pone el... Vámonos de aquí, ama. Yo quiero un pastel y un café, ama. Un pastel y un café. ¿Quiero tan difíciles? Café con leche sí, pero pastel no. Llevamos media hora buscando un lugar para tomar un coffee. ¿Pero dice qué? Pero que quiero yo un pastelito, ama. Un pastelito. Quiero dulce. Mira, ahí está el arco del triunfo, cariño. Nuestro arco, cariño. La taza. La taza. Vamos a ir a este lugar. Sí, se lo vuelve de pastelitos. ¡Qué bonito! Mira, mira, qué bonito. Mira, entra. ¡Qué bonito! ¡Ole! Mira, hay pastelitos y todo. Mira, qué bueno. John Cookies, que tiene una pinta. Bueno, yo alucino con los precios de aquí de París. O sea, cariño. Este café con leche, que yo me lo bebo en un sorbo. Una unidad de sorbo, hago así. 3,50. Me acabo de beber 3,50. ¿Cómo está? Ella se ha pedido un yogur con granola y estos frutos rojos. Y ahí una carrot cake, que yo creo que lo vamos a pedir para llevar, porque hace... Sí, cariño. Yo no estoy en la interpreción, ¿eh? Bueno, lo que me gusta a mí, un buen supermercado, cariño. Hemos entrado a un supermercado aquí, de París. Vamos a investigar qué hay de cositas. Uy, el copyright, el copyright. Bueno, como curiosidad, mira, aquí tenemos unos donuts, que son, no sé, un poco extraño. Donuts, nappes, chocolate, que son como por arriba solo con chocolate. Así como curiosidad. Buah, me encantaban estos hechos de cuando era pequeño. Estas movidas, que dentro de esos ojos tenían chocolate. Estos no tienen. Y esto es entero de chocolate, madre mía, para los chocolates lo ves. Bueno, y luego en general todo lo demás es bastante igual que en España, pero tampoco hay mucha cosa así diferente. Que vea si yo. Cuando en un supermercado no sabes dónde está la maite, tú vete siempre a la zona de la fruta y la verdura. Que allí va a estar planta. ¿Qué estás comprando? Uy, ¿esto qué es? Madre mía. Amba, ¿esto qué es? Bote francés. ¿En qué momento? Habremos acabado en un supermercado a las siete y media de la tarde, que estoy muerto ya, yo. O sea, las piernas no funcionan. Mira, Typical France. Panettone. Esto es un trozo de panettone. Ah, panettone. Pero es italiano esto, a mano es francés. Pero eso está ahí, pero eso es de aquí. Pero ¿qué es italiano? Esto es francés. ¿Seguro? Sí. ¿Es francés? Panettone. Panettone classic pour beurre en tranche. ¿El panettone? ¿Seguro? Es de francés. Yo diría que es de Italia. Auténtic Italia en reciple. Amá, es italiano. Esto es panettone francés. ¿Seguro? Sí. No te creo. Ponerlo en los comentarios. ¿Creéis que el panettone es de Francia o de Italia? Bueno, mira, cariño, estamos aquí en la... Nos hemos sentado aquí en un homersite para cenar. Así es el restaurante. Así es, tampoco es en el otro mundo, pero... Bueno, oye, cariño. Hemos pedido crispis de pollo y hamburguesa. Hemos pedido dos crispis de pollo y una hamburguesa. Lo más que el otro. Lo más que el otro más barato que había. Uno si era cariño. Lo más que el otro no, no, no. Ocho y media. Cerando. Que a gusto. Voy a meterme nuestra cama. Maravilloso que tenemos. Tenemos que llegar al hotel. A ver cómo lleguemos al hotel. Bueno, estamos impactados. Nos han traído una hamburguesa que no sabemos lo que es. Esto es champiñón. Ah, champiñones. Y esto... Oye, qué fantasía. Sí, me encanta. ¿No? Hidratados. Y luego ya ahí los... Lo chiquen bien. No me había fijado yo que ponía aquí... Bueno, estamos ya en el hotel. Ya hemos llegado al hotelito. Ahora mismo voy a editar este vídeo. No sé la verdad si voy a subirlo ya este domingo. Voy a esperar a la semana que viene. ¿Proba el panacota este? No, pero si vamos a probar. Por supuesto que sí. Ahora mismo vamos a probar. Venga, le voy a grabar un vídeo a ella. Le voy a grabar un vídeo a la hermana. Todavía patas arriba ella. Todavía patas arriba. Es bonito, bonito, bonito. Es una delicia, ¿eh? Ella es youtubera, ¿eh? Estás grabando como una youtuber de verdad. Es que le hace a ella una ilusión. Este es francés. ¿Seguro? Panatone, penatone, panatone. Panatone, panacota. Voy a buscar. Sí, sí, me ha estado buenísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene pasas. ¿De dónde es el panatone? Cuidado. Procedencia Italia. Origen Milán. Y la pizza que le pasa a la pizza también. Pero, hombre, la pizza es origen italiana. Ah, la prueba. La panetona esta que tú tienes en la mano no es de Francia. No, la prueba, la prueba. Es de Italia. Y tenemos que ir a Italia. También, no, es que sí. A la costa italiana. Pero sí. A ver, es un bollo con pasos de toda la vida, ¿no? No, no. 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 Tiene un sabor un poco como al licor. Te veo cacharrazo, tú. No, pero es hueco. Esto será la parte uno de los dos vlogs que haremos por aquí en París. No sé cuándo lo estéis viendo, pero bueno, el próximo vídeo será ya cenando en el mejor restaurante de París. El restaurante mejor valorado de París. Además, si quieres decir algo hasta un momento y despedimos el vídeo. Dale a like, suscríbete, sigue mi Instagram, en Twitter, en TikTok y en Spotify. Estoy frita, estoy frita, estoy cansada. Vamos ahora, vamos a ver una peli. Chao. Chicos, nos vemos. Nos vemos.